Hola hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy te quiero comentar un poquito lo que está sucediendo. Algo importante es que voy a evitar algunas palabras claves por obviamente censuras y cosas que no se pueden decir por acá. Así que para que lo tengan en cuenta. El presidente de Estados Unidos dio algunos anuncios en relación con la crisis en un discurso ofrecido hoy 11 de marzo en la Casa Blanca. Él asegura que Estados Unidos no va a pelear una guerra contra Rusia en Ucrania. El presidente de Estados Unidos advierte que una confrontación con Rusia podría provocar una guerra. Además indicó que se comprometió este viernes 11 de marzo para evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia porque provocaría una tercera guerra mundial. Además también indicó que Rusia pagará un alto precio si recurre a armas químicas. Esta fue la advertencia de Biden a Putin. Y que tanto Estados Unidos como los demás países occidentales están preocupados por el posible uso de armas químicas por parte de Moscú. Tras la invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero. Por su parte, algo importante, ojo aquí, Rusia acusa a Washington y a Kiev de gestionar laboratorios destinados a producir biológicas en el país. Lo que ha sido negado obviamente por ambas capitales. Y este viernes estaba prevista una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema. Igualmente voy a dejarles un video sobre este tema, de qué sabemos sobre estos supuestos labios secretos y si este realmente sería el motivo de esta invasión. Así que estén atentos. En cuanto a una posible guerra, Biden manifestó que al menos por su parte existe un compromiso serio entonces de evitar esta confrontación directa entre OTAN y Rusia. Esta ha sido la entrevista que dio en la Casa Blanca el día de hoy. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo video.